Música Como les decía, esta rueda de prensa de hoy va encaminada a presentarles un proyecto importantísimo, muy importante para nosotros, muy ilusionante además y que va de alguna manera a resaltar los valores culturales, patrimoniales, históricos y también por supuesto, como no, la conformación de algunos barrios de la historia como es el barrio de San Juan a través de una familia que tuvo un lugar destacado después de la conquista de las islas. Esa familia es la familia Calzadilla, entre ellos estaba el deán Calzadilla, una familia que llegó a ostentar cargos políticos, eclesiásticos y militares y eran dueños de muchas propiedades aquí, entre ellas la casa del deán, una preciosidad, un lujo tener eso en la victoria y además que sea, no solamente patrimonio de la victoria, sino que además haya sido adquirida por el ayuntamiento y por supuesto con un estudio importante de esa familia que ya hicimos nosotros también cuando entramos a gobernar en el año 2011. El libro creo que data del año 2012 y aquí hay un claro ejemplo de la importancia de esta familia, de la cultura que ha generado en el municipio, del interés de esas obras de arte además que nos han dejado, ha sido mucho, mucho el recorrido que ha tenido esta familia, mucho la impronta que han tenido en este municipio y eso queremos ponerlo en valor. Con esto no solamente estamos fomentando el turismo, que es lo que apartado que lleva la compañera Dulce también y que estamos desarrollando a través de diversas actuaciones como puede ser el senderismo, como puede ser el deporte, como puede ser la cultura, como puede ser la gastronomía y los vinos del municipio. Y a todos los presentes, muchas gracias por estar aquí hoy en la presentación de este proyecto, que tengo que felicitar a la concejala por la insistencia en su momento de que este proyecto se viera desde el punto de vista patrimonial y insisto en esta parte porque cuando hicimos la primera visita pues ya se habían hecho una serie de intervenciones donde la parte turística primaba más que la parte patrimonial y en esa primera visita pues ella entendió que podía haber tocado la puerta de turismo y no lo hizo, tocó la de patrimonio cultural, creo que fue una visión acertada de un inmueble que no es bien de interés cultural pero sí es un inmueble emblemático y que podría ser bien de interés cultural, reúne características para ello y que nos cogió en un momento donde contaba con un proyecto y que ella pues lo había valorado pero quería que nosotros desde el ámbito de patrimonio cultural pues tuviéramos una visión. Yo creo que en esa visión pudimos hacer un proyecto que ya Carlos les explicará con mayor detenimiento pero que viene a recuperar sobre todo aquellos elementos no solo arquitectónicos sino etnográficos que reúnen todo el conjunto de la casa del día de Cansadilla que no se entendería sin esos elementos etnográficos como bien señalaba el alcalde el tema del aljibe, la cisterna que en un primer momento pues no se le daba el valor ni a eso ni a la era y son elementos etnográficos que a veces pasan desapercibidos pero no tienen por qué pasar desapercibidos porque al final es el reflejo de esa economía del momento que bueno, que era lo que había en esa época y lo que tocaba y no se debe menospreciar con respecto a la parte arquitectónica sino que todo se tiene que tratar en un conjunto. Hoy la Victoria tiene el honor de presentar un proyecto vital para el municipio por la relevancia que tiene en nuestro diseño de estrategia turística y patrimonial comenzamos a finales de 2016 y hoy podemos decir que nuestro proyecto es expansivo al principio alineado con el sector primario rutas que hoy caminan solas y que han sido capaces de generar proyectos tan importantes como Integratur luego con la simetría con el año europeo del patrimonio cultural en 2018 siendo capaces en 2019 de seguir apostando por ello nuestro patrimonio cultural. No hemos querido que nuestras señas de identidad se desdibujen con el paso del tiempo por el contrario, hemos ido rescatando trocitos de nuestra historia para encajarla en nuestro presente siendo rigurosos con ella pero también con un firme propósito divulgativo. La Casa del Deancalzadilla posee historia, cultura, tradición alberga una forma de vida propia de la época en la que convergen aspectos religiosos, militares y domésticos. Con este proyecto pretendemos no solo convertirlo en un hotel emblemático sino también diseñar un espacio museístico que recuerde o ponga en conocimiento de los visitantes cómo se vivía en Tenerife y concretamente en la victoria de Asentejo en el siglo XVIII. Cuando me llamaron para intervenir en él la verdad que uno se empezaba a preocupar porque era una responsabilidad, porque ya ha estado intervenido, porque estaba a medio hacer. Había un proyecto, el proyecto en línea general estaba muy bien a mí el proyecto en principio me parecía un proyecto correcto no así la intervención que se hizo con la escuela de taller luego en el mismo edificio pero como todas las cosas que hacemos los arquitectos es mejorable los míos también, pueden ir otros y mejorarlos. Se trataba de la preocupación principal de la Dirección General era la pérdida de los valores históricos del edificio. Entonces cuando lo visité, vi evidente que había algunos defectos que se podían solucionar más o menos fácil. La casa es muy interesante porque representa, le llamamos casa pero en realidad es un conjunto de casas y por eso lo de hacienda rural le venía bien porque es el modelo, el prototipo de la economía durante todo el antiguo régimen desde el siglo XVII, XVIII y XIX hasta casi la segunda república española toda la economía de las medianías de Tenerife funcionó de la misma manera o sea, había una serie de terratinientes que tenían que habían sido fundadores de los distintos pueblos de la isla que tenían las mejores propiedades, por supuesto, por las datas que recibieron en su tiempo pero que concentraban las grandes fincas agrícolas tanto las de cereales como las de viña entonces esta casa es importante porque la primera vivienda tenía la bodega para controlar todo lo que es la producción y la comercialización de vino la segunda presión de la casa también coincide con un momento también de control de los cereales y la casa tiene una era fantástica en el fondo que era uno de los elementos que queríamos que no se perdiera pero también controlaba las aguas aquí llegaban los canales de agua a la cisterna y de esa cisterna se distribuía a otras barras y otras zonas y donde venían los vecinos a tomar el agua la verdad es que es un modelo de economía que perduró durante muchísimos siglos y que además estaba sustentado en que el primogénito generalmente el primer hijo, un varón además solía tener la titularidad de todas las propiedades de las casas, de las fincas y las explotaba, las gestionaba normalmente el segundo hermano de la familia lo que hacían era introducirlo en el ejército para que tuviera algún cargo de relevancia importante en el ejército con la idea por ejemplo de ser capitán de milicias de Wimar como era el caso de la familia Calzadilla y de esa manera se obtenía un privilegio que era increíble para la época que era la exención de pago de impuestos por lo tanto si ya tenías las fincas tenías el agua, tenías los cereales y tenías un hermano en un cargo importante del ejército no pagabas impuestos pero faltaba la tercera patita la tercera patita es tener el control en la iglesia entonces si tenías otro hermano metido en la iglesia que a su vez ya tenías completo el poder local agrupado en una sola familia este es el caso de la familia Calzadilla y esa es la importancia que tiene esta casa que reúne todos esos elementos o sea tiene la era, tiene la bodega tiene la ermita y además en sí mismo un conjunto armónico que vino a distorsionarse muy tarde en el siglo XX con la introducción de un concepto de ciudadela que desvirtúa un poco la casa original pero que aún sigue teniendo valores patrimoniales importantes entonces si alguno ha visto o conoce por supuesto las fotos históricas de la victoria pues pocos pueblos habían Tenerife más bonitos que la victoria la verdad que yo cuando paso y veo lo que es la victoria que tenemos hoy la victoria que nos ofrecen las imágenes del pasado era de los pueblos más armónicos y con más belleza de una gran belleza esta casa en lo que se trabaja el encargo por lo que era dificultoso era de salvar del proyecto original todo lo que se podía, que estaba correctamente diseñado mejorar algunos elementos que yo pensé que con algunos cambios sencillos lo podía hacer e intentar salvar en todo lo posible lo que queda del patrimonio de la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!